... Este es el momento de luchar, este es el momento de demostrar que es un país que se para de frente, que tenemos vergüenza y que no vamos a permitir que este y que el que venga o la que venga nos falte el respeto de la manera que lo ha hecho el gobernador. Para iniciar un proceso de saneamiento de nuestro país, lo primero que tiene que pasar es que el gobernador Ricardo Rosselló renuncie. Su presencia en el gobierno ya no es aceptable. Él no tiene ni la capacidad ni el respeto del pueblo para seguir ocupando ese cargo. La confianza del gobernador ha sido fracturada. El pueblo no cree en él y si él tiene una gota de dignidad debería renunciar.